Nosotros no tenemos patria y tampoco queremos tener nada que ver con tu rey Se siguen cometiendo los errores una y otra vez La ley que nos defiende está corrupta y duerme junto al poder Es que esta vida es bastante jodida, que sobe luchar ver sangrar las heridas Pasalles perdidas, callés sin salida, volver a emperrar Es que esta vida es bastante jodida, que sobe luchar ver sangrar las heridas Pasalles perdidas, callés sin salida, ni un paso atrás Un poco de terror, encadena a pueblos con banderas Dejando que mueran inocentes en cada frontera Falsa religión, anéstese todas las conciencias Guerra, muerte en el nombre de Dios para imponer sus vencias Y que sente, y que pensa, aprieta los dientes, desata tu rabia dispuesto a luchar Y es que esta vida es bastante jodida, que sobe luchar ver sangrar las heridas Pasalles perdidas, callés sin salida, volver a emperrar Y es que esta vida es bastante jodida, que sobe luchar ver sangrar las heridas Pasalles perdidas, callés sin salida, ni un paso atrás Y es que esta vida es bastante jodida Pasalles perdidas, callés sin salida, volver a emperrar Y es que esta vida es bastante jodida Pasalles perdidas, callés sin salida, ni un paso atrás Ni un paso atrás Pasalles perdidas, callés sin salida, esperando a emperrar